Ya está grabando. ¡Nos vamos a... Son las 10 de la noche y estamos aquí esperando el vuelo. Hemos venido con mucha entelación, pero claro... A estas horas no hay nadie en el aeropuerto. Hola chicos, 10 y 34. Aguantando aquí a mi colega Carla ya a una hora y cuarto de coger el vuelo. Qué enamorado estoy. Te quiero. Hasta en día a Punda embarca. Son las 11 y 10. Mirad qué fondo me obliga a tener. Mira, 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 mira. Estás viendo la verdadera casa. Estamos un poco cansados. Y ahora no sabremos qué vamos a hacer porque no hemos cogido Airbnb para hoy. Y llegamos a las seis y pico de la mañana. Así que... ¡Ya estamos en el avión! Nos han dejado entrar con todo nuestro equipaje. Llevamos bolso pequeño, bolsa grande. Que era un poquito más grande las medidas que toca. Y esto que lo llevamos lleno de ropa. Nunca he visto a Carla en este estado. Es entre un zombi y una momia. Encima de mal humor. Miradla, miradla. Me obliga a parar. ¡Hemos llevado a Corfu! He dormido muy mal en el vuelo porque hacía mucho frío. Pero ahora nos animamos. Cuatro y media de la mañana, el día que hemos aterrizado. Ya estamos enfadados. Esta es la cara de la Carla. Esta es mi cara. Ocho días me esperan aquí. Adiós, amigos. Reconciliación. Nos hemos reconciliado. Estamos aquí comiéndonos una crepe en un sitio muy raro. Mira, ¿cuándo las gatos? ¿Cómo las gatos? Hay muchos gatos aquí. La gente es muy simpática. Hemos ido a un bar pero era muy raro. Y nos hemos ido porque era así como... Está mintiendo. Es el segundo gato que vemos. Es como de música pa' aquí. Hemos entrado a un vareto. Primero íbamos a ir a una discoteca que se veía muy bien. Pero claro, vamos aquí con las mochilas del viaje porque no hemos podido ir al hotel todavía. Y ya nos han dejado entrar. La Carla ha visto ahí un rooftop súper chile ahí sube. Todo gente de 70, 80 años. ¡Cállalo! Música pa' aquí. Bikes, malas bikes. Hemos venido a esta crepería tan... ¡Ah! Sí, tan... Iluminada. Y no me deja comer crepes. Ha sido el motivo de la pelea. Entonces... Lo que se ha comido media ya. Ahora en 3 horas 4 cogemos un ferry así que ya os informaremos. La crece ahora son las 5 de la mañana. ¡Oh, qué malo! Bacon Mushrooms. Bacon Mushrooms. Queso, huevo, pollo. Pimiento. Y pimiento verde. Estamos a topar en el equipo. Ahora se va a afectar. Son las 6 de la mañana. Seguimos en la crepería. Carla está ya delirando. Se ha quedado un momento con la boca abierta. Y tenemos el mar. Ahora me guiña al ojo Me ha dicho que tiene hasta jet lag Imagínate Y la diferencia horaria es de una hora Ahí es donde hemos estado todo el rato Ahora ya nos vamos porque Estamos ya super cansados Y vamos a ver si podemos ya subir al barco Porque nos vamos ahora a Albania O sea, ahora no nos quedamos en Corfu Nos vamos a Castamil Y luego volveremos a Corfu unos días Hay una gentuza por aquí, mira este sin casco Nos ha intentado robar 5 veces Como hago karate y la carta también La carta la ha metido así uno Es de día como podéis comprobar Con la mochila del básquet de la Kiksta Estamos en Albania Hemos llegado aquí Ya se nos han acabado los datos Y nos han cobrado 60 euros Entonces hemos venido a sentarnos aquí A tener wifi Aún no me has dormido nada Así que estábamos así un poco cansados Pero bueno, de momento muy bonito Y ahora iremos al apartamento Y dormiremos un rato Nosotros queríamos venir aquí a Albania Porque vivimos unos tiktoks De que era muy bonito La ribera albanesa Tal No sé Teníamos muchas ganas de venir Pero luego Hemos visto también Otros vídeos Que decían que Albania es catfish O sea Que no es lo que aparenta, ¿vale? Entonces Ahora que hemos llegado Hemos visto algunas zonas bonitas Algunas zonas feas Pero como en todos sitios no Al final Barcelona También hay zonas bonitas Y hay zonas muy feas Ya os mantendremos informados ¡Hola! Ya estamos aquí Hemos dormido unas tres horitas En el apartamento Que luego os hacemos House tour Y ahora vamos a hacer un poco la compra Y a ver si luego comemos Son las Muy buenas días Estamos muy cansados Pero A disfrutar Chicos Nunca había visto A Carla Cuartero Devorar Algo así Me han traído a mí Primero el plato Y se ha comido La mitad Miradla Miradla ahora Miradla Dice que nunca había tenido Tanta hambre Miradla No está disfrutando De las views Estamos aquí En la playica Hemos comido Bueno La Carla ha devorado El restaurante Y ahora nos hemos venido A tumbar aquí Unos amagas Tranquilos Mirad las views Miradla No hay Pero No hay Buenos días 正 Internacional Este Gard tide Aquí la gente te conduce fatal. Te pasan por aquí al lado, casi atropellándote. Hoy tenemos día de playas. Estamos aquí en la playa. Aquí, todas las playas, o sea, te tienes que tumbar en estas tumbonas. Y tienes que pagar. O sea, no te puedes tumbar. No te puedes tumbar aquí en la arena, como en las playas normales, te tienes que tumbar en estas tumbonas. Son privadas las playas. Valen 10 euros, dos tumbonas más la sombrilla. Y puedes pasar las horas que quieras. ¡Túr! ¡Hola chicos! ¡Los estamos yendo ya! De la playa al sol. Pica mucho aquí. Y no nos han cobrado por estar ahí en la playa porque normalmente tú te tumbas. No, porque es influencer. Y te... ¡Para! Tú te tumbas y te vienen a cobrar, pero no han venido. Es que tenemos mucha suerte. ¡Sí, tenemos mucha suerte! ¡Sí, sí! ¡Houston del apartamento! Aquí entra, sí, tenemos la cama. Balcón, aquí mesa. Aquí hay otra cama. Pequeña que no tenemos ni nada de ropa. Por aquí hay el lavabo. La he hecho sin montar ni nada. O sea, se moja todo. Lo salen de aquí. Y aquí hay la cocina. Cuidado con el escalón. Que es pequeña, pero bueno. Es muy pequeña, pero está muy bien aprovechado el espacio. Vamos a ver qué hemos comprado. Agua, sobre todo. Y aquí hay una terraza que está muy bien. Que hay una mosquitera. Perfecto. La mosquitura da alargada. Y aquí hay una mosquitura. Y aquí hay una mosquitura. Perfecto. Después de todo el día en la playa, nos hemos arreglado y nos vamos a cenar. Outfit of the day. País terterbundista, chavales, que no se engañen, que no se engañen. Ah, amor, se me puso el isquio. A ver si vayan la gente albanesa. Hemos llegado al restaurante. Nos ha atendido un niño de seis años y nos ha traído aquí a nuestra mesa. De diez. De diez, de verdad. Y aquí estamos. Muy bonito el sitio. Ha pedido risotto de marisco. Y claro, lo que no habíamos pensado es que es paella. Es como paella. Es como paella. Claro, risotto de marisco, paella. Yo una ensalada que ya la he destrozado, pero tiene una pinta, tiene de todo. Hola chicos, aquí estamos. Otra vez de nuevo en el canal de Carla. ¿Qué pasa gente? Como ayer salimos, pues nos hemos levantado muy tarde hoy. Pero estamos aquí chilling en la playa. Nos han cobrado 15 euros por estar en estas hamacas tan feas. Hoy comemos lo que sobró de ayer. Hola guapos. Convivencia fatídica. Carla lo tiene todo tirado por todos lados. No se digna a fregar ni un plato. Bueno, bueno. Corten. Hemos ido nadando hasta esta isla de allí. Hasta esta de aquí. Queríamos alquilar un barquito de estos. Pero al final hemos ido nadando porque son cinco minutos. Y es súper mona esa isleta. Cinco minutos. Mirad el agua, qué preciosa. Hemos venido aquí tomar algo. Unos mojitos. A ver los trances. Amor, a su otro andón. En este sitio que nos han dicho de moda. Amor, saluda al vlog. Acabamos de estar en nuestro sitio favorito del viaje. Sí, favorito, favorito. Hemos conocido a unos chicos súper majos. Sí. Que nos han dado consejos. Perro callejero. Sí. Así es la vida aquí, chicos. Nos han dado unos consejos. Hay gente pidiendo dinero. Es que es un país en vías de desarrollo. Y nos han dado un sitio para irnos de Erasmus, que es Brighton. Para irse. In the UK. Pero estoy viviendo en Nueva York. En Nueva York. Buenos días. Hoy nos llevamos de Albania. Nos vamos a Corfun. No, os voy a contar la realidad. La realidad. Ya lo tenemos todo ready. Ha cogido siete botellas de agua, que esos son igual a tres litros y medio. Que esos son igual a tres kilos y medio de peso que llevo yo. Porque a la señora le ha salido de donde yo sé. Entonces dice, oh sí, porque ahora cuando lleguemos a Corfun no tenemos que comprar agua. Y quien la lleva aquí, mi hombro, mi hombro. El izquierdo encima, aquí, 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 aquí. Y luego me dice, sí, te hago un masaje. Todavía estoy esperando desde el primer día. Aquí estamos esperando el bus. Que nos han dicho que no hace falta ir a la parada del bus. Tú te pones aquí en medio y le haces al conductor y para. Esperemos que así sea, porque si no, perderemos el ferry. Aquí usan leques, que cien leques es un euro. Y ya estamos en Corfu. Hemos alquilado una moto para movernos porque Corfu es más grande que Samil. Aquí es donde está nuestro apartamento. Ese de ahí es. Entramos y aquí está justo la cocina al entrar. Aquí está la cama. Y por aquí hay un pequeño bolconcito. La primera playa en Corfu. Es muy pequeña, pensábamos que no había playa. Pero mirad qué bonito. Estamos atravesando la jungla para llegar a una playa que nos han dicho que es muy chula. Hemos tenido que saltar una valla y todo. Y esperemos que valga la pena porque hay muchos bichos. Hola gente, ¿qué tal? Hoy una persona muy formal para hacer el vlog como yo. Esta tarde hemos ido a la zona norte, noroeste de la isla griega de Corfu. Tras un largo viaje desde Albania. 50 minutitos en ferry. Y he visto las vistas más preciosas de mi vida. Aparte de la persona que tengo delante, Carla Guartero Delgado. Y bueno, me ha hecho conducir hora y media entre ir y volver. Nos hemos quedado sin Deira y sin gasolina volviendo. Pero Carla Guartero la ha resuelto como nada. Es que me está poniendo el cartel aquí detrás de cámara. Estoy leyendo todo. Me obliga. Por debajo aquí me está dando patadas debajo de la mesa. Y bueno, hemos vuelto. Duchita, un poquito de deporte. Carla, mientras yo hago deporte, que sepáis todos, se tira una hora en la cama o el sofá con el móvil. No se digna hacer deporte conmigo. Le digo, deporte. Cuando Carla ha ido a pedir wifi para la ruta, para volver la ruta. Un señor no le daba el wifi y le explicaba cómo volver una ruta de 40 minutos. Y Carla, como está lista, se lo ha prendido y hemos vuelto así. Mentira. Y bueno, ahora estamos cenando en un sitio muy romántico, griego, aquí. Mirad la música greco-romana. Y la Carla me ha dicho que ella va a cenar un ron-cola. Una ensalada con ron-cola. ¿De verdad? Y por qué no os cuento más cosas que no puedo contar en cámaras. La ensalada griega nunca la había probado, tiene muchas cosas raras. Moluscos a la griega, tampoco los he probado nunca. No me gustan. Y unas croquetas. Mirad el agua, qué bonita. Hemos venido a esta otra playa a hacer la siesta, porque la otra era de piedras. Increíble, mirad qué views. Nos vamos. Hemos ido a ir al monasterio. Y ahora ya nos vamos. Hola, estamos aquí que ayer salimos y entonces nos hemos levantado a la una. Hemos desayunado y ahora estamos comiendo. Agua, 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 agua. ¿Qué es esto? Y luego iremos a la última playa que nos queda por ver. Ya estamos aquí. Mirad qué bonita el agua. Casi todas las playas aquí son así de piedras, que te revientan los pies. Pero el agua es muy bonita. Estas montañas de ahí es Albanio, de donde venimos nosotros. Volvemos aquí a nuestros orígenes, donde estábamos el primer día de macrados. Crepe de Nutella. Crepe de jamón intenso. Acabamos de devolver la moto, así que ahora nos tendremos que mover con bus. Ya veremos a ver qué pasa. Ahora vamos a visitar un poco. Habíamos pagado 300 euros de fianza. O sea, mucho. Es mucho, es mucho. Pero la hemos devuelto perfecta, así que nos dos van a decidir. Yo opté porque si la rayaba, que ya entonces no tenía duda de mi conducción. Y sabía que nos iban a devolver los 300 euros. Pero pensé, si la rayo, pues la tiro al mar. Porque ya para que... Sí, ya te lo dije, no te hagas la sorprendida. Para que me coges los 300 euros y les cueste 15 euros arreglar una rayada, pues le tiro la moto al mar y que compre una. ¿Qué es esto? La capital de Corpú. Es súper, súper bonita. Nos hemos comprado pulseritas. Aquest no te voy. No. Mira qué mono. 30. Buen día. Ya hemos dejado el apartamento. Y ahora hemos venido aquí a la playa que teníamos delante de casa. Que no hemos venido ni un día. Y nos encanta. Hemos pagado 7 euros por estas dos hamacas y esta sombrilla. Pero como vamos a pasar aquí el día, pues... Vale la pena. Todo el día porque nuestro vuelo sale como a las 3 de la mañana. Y ya hemos dejado el apartamento. Vamos aquí con todas las bolsas. ¡Shao! Hemos comprado una agüita para estar hidratados. Ayer por la noche nos entró un grillo hasti en la habitación. Muy guapa, merci. Muy guapa. Tástico. Estamos en nuestro sitio el otro día de confianza. mirad qué plato y yo cosas típicas de grecia hemos venido aquí a la capital de corfo a comernos un helado vamos aquí con todas las maletas vamos con todo pero bueno aquí estamos y vamos a cenar aquí porque esta noche ya cogemos el vuelo estábamos en busca de la ensalada perfecta y la hemos encontrado porque no me gusta la ensalada solo ensalada con jamón y eso y ya está bueno después de 15 establecimientos de restauración no están estafados esto no es lo que queríamos para nada para cenar pan con una vez cual pasta durante la carta siempre me dice pide ensalada pide ensalada hoy le digo me voy a pedir por primera vez ensalada contigo porque no me gusta solo me gusta la ensalada con jamón serrano no jamón del supermercado jamón aquí de york con queso bueno de cabra no queso de estos de loncha con un poco de aceite su profe en tito a lo mejor sus frutos secos hay unas nueces ya está le digo al tío eso y me trae una ensalada con huevo duro mayonesa que odio las salsas las odio y queso de loncha del no tengo palabras nunca había ido a un restaurante y había tenido menos ganas de comerme algo que me habían servido de verdad de verdad decepción y estamos aquí en el aeropuerto son las 4 de la mañana nos vamos estoy enfadado no por qué haces ahora que se ha saltado yo estoy por qué se ha acabado el viaje ya estamos aquí el vuelo de llegada estábamos muertos llegamos y nos pusimos a dormir directos el pierdo en el bolso sí que pero bueno no llevaba ni el móvil ni nada bueno solo las tarjetas de crédito overall 10 out of 10 viaje 10 a 10 súper recomendado aquello que los seguidores no saben anglés que los traduces los tiene por paletos que no que no bueno Albania muy bonito la verdad sí que los los tiktoks que hemos tenido tenía razón a ver es un país que es feo pero tiene zonas no sé tiene cosas muy bonitas tú vas por la calle y es como muy roñoso sin asfaltar sin aceras pero de repente te encuentras un hotel de lujo no todo lo bonito es la costa y ya está sí las playas son muy bonitas la verdad con aguas cristalinas bueno bueno me da el rey estar mira y luego Corfu es precioso es una islita perfecta monísima por dentro es todo bosque y las playas son todas 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 súper bonitas muy bonito la capital también es muy bonita ya la habéis visto y nada eso gracias por acompañarnos en este viaje nos vemos en el siguiente ya está petoso 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 Gracias.